Cristo Por mí fuiste clavado allá en la cruz Por mí sufriste tú todo ese mal Solo por mí, solo por mí Cristo Por mí bebiste tú Amarga y él Quebrantado y desechado Fuiste tú Solo por mí Solo por mí Por mí te diste tú Para liberarme del pecado y del error Para sanarme de toda mi enfermedad Y así pudiera yo gozar De vida eterna No te importó El haber sido azotado sin piedad Aún siendo tú El rey de toda la creación Te humillaste hasta el polvo Mi Señor Solo por mí Solo por mí Solo por ti Él soportó el dolor Él soportó el dolor De aquellos clavos En sus pies Todos lo escarnecian al verlo Allá en la cruz Solo por ti 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 Sufrió el oprobio De los hombres Mi Jesús Mólido fue por tus pecados En la cruz En la cruz En la cruz Solo por ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti Por ti murió Jesús Por ti murió Jesús Para liberarte del pecado y del error Para liberarte del pecado y del error Para sanarte de toda tu enfermedad Y así pudieras tú gozar de vida eterna No le importó el haber sido azotado sin piedad Aún siendo Él Aún siendo Él El Rey De toda la creación Se humilló Hasta el polvo Mi Señor Solo por ti 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 Lo por ti No le importó el malo Se humilló a la cruz